Mañana vamos a sacar algo que va a dar que hablar. ¿Cómo? De mercado. Ahí te dejo el cebo, no puedo decir nada más. Esto me lo tienes que decir para que yo cuando ponga las tertulias me tienes que poner méteme el miércoles. Era algo que lo tengo desde hace semanas y que idealmente podría haber sido pieza de lanzamiento. O sea, mañana se publica en The Athletic una información de Mario Cortegana que tiene que ver con el mercado del Madrid y hasta aquí se puede leer. Hacía falta algo más. Yo creo que sobre todo arriba y creo que este verano ya sí que no creo que sea un verano de retoques. Tiene que ser un verano de cambios importantes. Bueno, Marito, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu nueva vida? Que es que hacía un montón que no hablábamos. Marito, la última vez que entró, creo que curraba en marca todavía la última vez que entraste. Sí, final de año. Entre unas cosas y otras todavía no había podido. Pues muy bien, muy estresado la verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque hasta que te haces a todo. Claro, aquí es un parto. Vamos, no un parto, pero correo nuevo, editor nuevo, etcétera, etcétera. Entonces en lo que reuniones para cualquier cosa, así funciona la plataforma de datos, así funciona el podcast, no sé qué. O sea, muchas reuniones. ¿Te ha cambiado mucho la vida o no? No, vamos, bueno. O sea, es acostumbrarse un poco a dinámicas diferentes. Mira, en la previa de la final, yo estaba buscando ahí algo que hacer y me dijo el editor que si no tienes nada que de verdad te convenza de tal, que no hagas nada. Descansa un poco, ve a la rueda de prensa si quieres de Benzema, pero que no tienes que escribir todos los días. O sea, que no te preocupes. Entonces esas dinámicas tan interiorizadas de que en marca, por ejemplo, es al revés, que parece la churrería, sacar un montón de temas. Saca un tema. Aquí es más de, no, tranquilo, tú ponte a hacer llamadas y si tienes algo para la semana que viene, pues guay. Ah, qué guay, tío. ¿Cómo es The Athletic? Ya sabéis que, bueno, Mario se ha firmado por The Athletic y es como, es digamos como la nueva era del periodismo deportivo. O sea, tuvo un éxito arrollador en Estados Unidos, creo que saltó a Inglaterra. Y, o sea, la gente paga por consumir periodismo deportivo, debe ser de mucha calidad, porque si no, ¿quién pagaría por algo que no tuviera calidad, no? Y la gente es muy respetuosa, por lo menos en lo que yo he visto en los comentarios. Ahí yo, siempre, yo por ejemplo, en redes sociales leo todo o casi todo y además, pese a que a veces la gente se pasa, me parece muy útil y muy sano. Lo que no he hecho nunca, pero nunca, ¿eh? Ni cuando empezaba con alguna beca es leer los comentarios de las propias webs, porque eso sí que me parece ya. Hostia, los comentarios de la noticia, ¿no? Eso es Vietnam. Si Twitter es barro, esto es, y en esto, por curiosidad, me puse a leer el primer día y digo, joder, y luego he seguido leyendo. Y también se nota como el nivel que la gente va a hacer un debate más sano, más enriquecedor, ¿no? A decir, este periodista es gilipollas, aunque lo pueda ser, y esto es absurdo, ¿no? O sea, incluso cuando… Se nota en quien consume, ¿no? También. Yo tengo esa teoría también para… por ejemplo, ahora está el chat, está para todo el mundo, pero normalmente está en modo suscriptores. Y la gente que paga por algo cuida más de lo que paga. Suele pasar siempre, tío. Pues es un poco eso, como lo que se decía de que cuando te pagan tus padres un máster, una universidad carísima, no es lo mismo que el que va a la pública, que como que o no se paga o se paga menos y se relaja, ¿no? Pues yo creo que puede ir por ahí un poco. O sea, que tu vida viene entonces. ¿Trabajas desde casa, no? ¿No hay redacción física en España? Eso es, tengo que… a ver si voy a Ikea para comprar ya. Te vas a hacer un set-up, ¿no? Necesito más material en condiciones, así que… que prepare la chequera de Athletic para condicionarlo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Solo de Athletic o tienes más cosas? ¿Te hacías un podcast, no? Los cuatro amigos creo que se llamaba o algo así en YouTube. Sí, seguimos los viernes con eso y de vez en cuando en gol. También cuando tengo tiempo porque es que no… ¿No te da la vida? No he podido casi, no, no. El otro día me dijo Felipe para que entrase en gol con el partido, pero es que allí no podía tampoco. Pero bueno, más o menos igual. O sea, no tiene, digamos, exclusividad ni nada de Athletic. Bueno, pues hablemos un poquito del Madrid, si te parece. Estás cubriendo la información del Madrid, ¿no? Tú. O sea, para de Athletic. Digamos que eres como el corresponsal de Athletic para la información del Real Madrid. Sí. Eso es. Pues un inicio, un aterrizaje accidentado porque está el Real Madrid otra vez con las curvas de enero. Siempre le suele pasar al Real Madrid. Lo dijo Ancelotti en la primera rueda de prensa en Arabia y me pareció muy acertado y recordé el año pasado cuánto le sirvió al Real Madrid ganar el título el año pasado. Porque al final un título, aunque sea menor, además se eliminó al Barcelona en semifinales, siempre te da confianza y sobre todo te aleja de lo malo. Porque en el Real Madrid una derrota y más si es en una final y más si es contra el Barcelona, está la gente ya que quiere quemarlo todo. Y fíjate, si cambias eso por una victoria, la gente no hubiese ido a Cibeles. Me llamó la atención que me lo dijo quien fue Cañizares de ABC, que es el que se dio cuenta. El Barça hizo camisetas del número de Supercopas. Yo no sé si esto es habitual, a mí me suena rarísimo. O sea, en plan en la espalda, año a año, las Supercopas ganadas. Y dijimos, joder, hay que tener huevos para hacer unas... Hombre, a lo mejor que pongas campeones o campeones el Barça, bueno, bien. Pero así como llevarlo, eso nos llamó la atención. Claro, para ti ahora, cuando entras en un sitio, vas a intentar pedir una entrevista, hacer alguna cosa guapa, empezar con algo tocho. Cuando están las cosas mal en el club, es jodido, ¿eh? Sí, la gente se cierra más. Mañana vamos a sacar algo que va a dar que hablar. ¿Cómo? De mercado. Ahí te dejo el cebo, no puedo decir nada más. Pero, pedazo de cabrón, tú esto me lo tienes que decir para que yo cuando ponga las tertulias me tienes que poner, méteme el miércoles. No, pero es que lo sabía. Mira, te digo que era algo que lo tengo desde hace semanas y que idealmente podría haber sido pieza de lanzamiento. Pero, y esto además me va a gustar explicarlo. O sea, es tocha, ¿eh? Si lo hubieras utilizado como de lanzamiento, es tocha. Sí, pero no pudo ser y esto me va a gustar explicarlo porque en The Athletic hay un mecanismo, digamos, de publicación, por lo que sobre todo para determinadas informaciones te piden doble o triple fuente. Hostia, en ESPN pasa lo mismo, tío. Ese doble check de que debería ser una práctica habitual del periodismo, pero que allí sí te lo exigen, vaya. Sí, sí, pues aquí lo mínimo que te exigen es que pases, digamos, por todas las partes interesadas. Es decir, pues es un fichaje del Madrid. Pues aunque el Real Madrid, tú le dices, oye, que habéis fichado a este jugador, que me han dicho que lo tenéis, aunque el Real Madrid, para que te diga que no. Y tú tienes que poner el Real Madrid, evitó hacer comentarios. O sea, siempre le tienes que dar el cuadro completo al lector. Sí, claro, tú tienes que hablar con quien te lo cuenta, con la parte aunque te lo niegue, con el agente, con quien sea. Bueno, como habría que hacerlo todo el... Hostia, o sea, todo lo que puedes decir hoy es que mañana se publica... Mira, mira, mira cómo vende el... Hay un poquito de hype, ¿eh? O sea, mañana se publica en The Athletic una información de Mario Cortegana que tiene que ver con el mercado del Madrid. Y hasta aquí se puede leer. Eso es, así se puede dejar. Ojo, eh. Y que yo creo que va a dar que hablar y que... Es que si Mario, con lo contenido que les dice que va a dar que hablar, es que va a dar que hablar. Entonces yo ahora ya aquí me haré mis gallardas sin estar el delante para que no ponga cara. Bueno, tú puedes hacer eso cuando yo tengo guardado algún secreto, poner cara del registrador de la propiedad. Digan lo que digan, tú ponle la misma cara y ya está. O sea, si yo digo, por ejemplo, que es una... Un amigo decía que siempre que esas cosas se sacan por negativas. Por negativas, es decir, que ahora tú deberías empezar. Que no lo vas a hacer porque eres un buen amigo. Y sabes que no puedo decir nada. Pero a decir las mayores burradas y claro, ya de la más burrada a la no tanto y ya con la... No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Claro, las tres primeras respuestas son no, ya no te digo más. Y entonces ahí ya lo has acercado al hueso. Sí, sí, sí. No, hombre, a ver, yo solo intuyo, no voy a preguntarte nada, pero intuyo que si va a dar de qué hablar es que es algo que no es muy conocido. Es decir, que Bellingham se acerque al Madrid, pues es un acercamiento y tal, pero cuando dice Mario que va a dar de qué hablar es que es algo potente. Me cago en la leche, pues, a ver, Marito, ¿cómo tienes la mañana para meter? ¿A qué hora lo vas a publicar? Vamos a apuntar aquí cositas. No lo sé, creo que sacan las cosas muy temprano. ¿Sí? Pues escucha, tan temprano como para hacer mañana un mano a mano de 10 a 11, dando la noticia de... Es que tengo el hueco libre a la que me doy cuenta de 10 a 11, que como normalmente no los cojo, tengo la tertulia y luego viene Carpio de 1 a 2. ¡Oh! Espectacular, no sé si me va a dar tiempo mañana. Carpio seguro que te puede decir, porque además he visto que vi un tuit ahí en las cuentas inglesas de algo que dijo él que creo que puede ir bien tirado. ¡Ojo! Cositas. Bueno, luego me escribes por la tarde, por si puedes venirte de 10 a 11, te adjudico la hora que queda ya libre y hablamos de la noticia de Athletic. ¿Qué se cuece en el Madrid por dentro, tío? Tú que hablas... Es que me gusta hablar con la gente que habla con el Madrid por dentro para saber qué se está cociendo ahí. O sea, ¿cómo está la situación? El otro día le veo publicar a José Félix. Saltan todas las alarmas. Y yo, ¡hostia! O sea, cuando... Pues yo pensaba que estaba más tranquilo por perder una Supercopa. A ver, a mí me parece una situación muy parecida al año pasado, incluso al último año de Zidane con la eliminación con el Alcoyano, creo que fue, en Copa. Que, obviamente, no gusta lo que ha ocurrido a ningún nivel, ni en la directiva, ni en el cuerpo técnico, ni en los jugadores. Pero calma y confianza en la plantilla que hay. O sea, el club no se plantea fichar. Yo no... Además, preguntas... Oye, ¿y si en Villarreal y en el club te siguen diciendo... En Villarreal, perdón. Sí. El equipo Villarreal, el pueblo Villarreal, si lo quieres decir así bien, está perfecto. Eso es. Y no, porque es la apuesta, la apuesta del Real Madrid por esta plantilla. Yo ya lo critiqué hace un año y nos cayó con el Real Madrid, con una temporada espectacular. Pero en el verano de 2021, la mayoría de análisis ya coincidían en que era una plantilla corta, en que Benzema... Y este año ha vuelto a pasar un poco lo mismo, sobre todo en ataque. Pero bueno, esa es la apuesta del club. Hoy contamos en The Athletic que Ancelotti lo acata, que ya pasó hace dos años cuando volvió. Es decir, en el cuerpo técnico reconocen ciertas limitaciones en la plantilla, pero ya las había cuando volvió Carleto. Pero Carleto sabía que era una oportunidad irrechazable poder volver al Real Madrid y sabe que tiene que ir de la mano en materia de fichajes con el club. El club es muy reacio a hacer movimientos, sobre todo en enero. Estáis viendo en los últimos años, porque a mí, esto creo que lo he dicho alguna vez aquí, a mí muchas veces la gente me dice... Joder, es que siempre dices que... casi siempre dices que no a los fichajes. Pero es que al Real Madrid le han puesto GAP con no sé qué. Que todos se los Enzo... vosotros creéis que Enzo va a fichar como estuvo el Chelsea por ciento y pico o como ha hecho ahora por cien a Mudri. El Real Madrid es imposible que pague... ¿Cuánto era la cláusula de Enzo? 120 por Enzo. Si es que el Real Madrid sabe cómo está el mercado y no entra en eso y menos ahora. Mucho tienen que cambiar las cosas y yo, por lo que me han dicho, ni siquiera una eliminación en Copa sería suficiente. Y es que tienen la experiencia como gran aval. Es que nunca se ponen nerviosos y al final, entre unas cosas y otras, acaba saliendo. Otra cosa que me decían de dentro, en Valdebebas, es que reconocen, y esto es en el cuerpo técnico y los jugadores también, que lo del año pasado, que fue una temporada increíble en la que salió todo bien cuando tenía que salir todo bien, ha maquillado un poco la realidad de la plantilla. Eso no quiere decir que no se confíe ahora en la plantilla. Dicen que hay que trabajar más, que ya están analizando, han visto por qué, les preocupa el calendario, pero que la realidad es que es una plantilla con unas limitaciones y que con esas limitaciones, pues seguramente lo normal era no ganar tanto como se ganó y que eso en algún momento se tiene que... ¿O San Valdebebas creen realmente eso, que igual se rindió por encima de las posibilidades del equipo la temporada pasada? Eso es, que lo mejor que podría haber salido todo, pues así salió. Pero que en una temporada normal, los baches y los errores... Pero es que el mejor ejemplo es la Champions del Real Madrid, que oye, hay que tener talento y gen competitivo para levantar todas esas situaciones. Pero que si al Real Madrid se lo hubiese cargado el PSG en octavos de final de la Champions, nadie se hubiese podido sorprender porque hasta el descanso era una eliminatoria igual de 0-4. Es verdad. Déjame que antes de seguir contemos esta noticia de última hora que ya es oficial. Cambios en las destinaciones del CTA para los octavos de final de la Copa. Nevera para Iglesias Villanueva, que ya lo contó anoche Fouto en el partidazo, pero también para Díaz de Mera. Nevera para los dos. Iglesias Villanueva, que era el que estaba ayer en el VAR, y para su AVAR, que era el que estaba ayer de ayudante, que era Díaz de Mera. Atención porque es importante. Iglesias Villanueva iba a ser mañana el árbitro de VAR del Atlético de Madrid. Levante, Levante Atlético de Madrid lo han cambiado por González González. Y el árbitro que iba a pitar el Villarreal-Real Madrid de Copa ya no va a ser Díaz de Mera. Van a ser Gil Manzano en el campo y Jaime Latre en el VAR. O sea que el error ayer en Cádiz tiene consecuencias importantes ya dentro de las designaciones que realiza el CTA. Que no sé si viste ayer Marito el gol en fuera de juego del Cádiz, pero es un escándalo. No, lo he visto esta mañana porque me pilló volando y me ha pillado todo. Y lo he visto, escuchaba antes, porque escuchando el partidazo de anoche y también escuchando esta mañana a David y a Látigo Serrano en Radio Marca. A mí me da un poco, ya sé que el seguidor del Cádiz va a pensar que soy gilipollas y seguramente tenga razón, pero me da un poco de pena el árbitro. O sea, vamos, el árbitro no, el VAR. En este caso el encargado del VAR porque, pobrecillo, o sea, no quisiera estar en su lugar. Está en la cagada que no le queda otra al CTA y a la federación. De hecho, el árbitro cuando terminó el partido entró, lo se lo ha contado a Fouto esta mañana. Entró al vestuario a pedirle perdón a Sergio, al entrenador del Cádiz. Por lo que ha contado a Fouto, creo que fue Guadalupe la asistente que se comió el fuera de juego y que estaba llorando al terminar el partido cuando se dio cuenta de la movida. Porque dice, claro, si yo levanto la bandera y no me equivoco yo, ya no obligo al VAR a tener que corregir nada. O sea, es un pollo. Es que, por eso cuando Poli esta mañana hablaba de, es que intereses, es que no sé qué yo digo. Pero Poli, si el mayor perjudicado en un error así es el árbitro. O sea, yo sé que tú dices, es que al Cádiz le han quitado dos puntos. Sí, pueden ser dos puntos que te manden a segunda. Sí, es verdad. Pero es que al árbitro le puede costar su carrera, tío. O sea, es que el árbitro se juega su sueldo y la comida de sus hijos también en una decisión. Que yo creo que eso a veces no lo vemos, eh. Y, bueno, y también el tema de, el tema que a mí, digamos, me preocupaba un poco de su vida personal también. Porque es que verte ahora de esta forma, es que aquí no hay escapatoria. O sea, ni les va a defender el CTA ni nadie porque la cagada es enorme. O sea, la cagada es de estas históricas. Y lo tienen que estar pasando muy mal los pobres. Que, evidentemente, yo entiendo al seguidor del Cádiz, eh. Claro, joder. Lo que dice Poli, no es un club, digamos, que caiga mal. Ni que esté luchando que yo haya visto contra, por unos objetivos contra un club. Digamos, que alguien pueda pensar que está protegido por, por la organización, digamos, por, por la liga, por la federación. ¿Me explico que no? Aquí no, no, no hay tanto, no es un caso tanto, digamos, como de, de villaratos o de, o de estas teorías. Entonces, creo que es un error humano. Lo que pasa que, claro, el, el error humano, eh, es brutal. Es brutal. Y que al seguidor del Cádiz, y no solo al seguidor, sino a los que están trabajando en el Cádiz, día a día, por, por intentar salvar la categoría, por intentar ir mejorando, por sanear cuentas, por tal, tanto esfuerzo para que un error tan grosero te, te pueda, te pueda hacer tanto daño. Oye, te voy a ir preguntando, es que ahora es como si me metiera en un campo de minas. Te voy a ir preguntando por el futuro del Madrid. Entonces, lo que vayas a publicar mañana, pues, eh, no sé, cómo lo puedes hacer para, eh, o te voy a ir preguntando, por ejemplo, por, eh, tú que controlas cositas del, hablamos antes de lo que piensa Valdebeva, sobre la situación del Madrid. ¿Qué piensa la planta noble? O sea, ¿qué piensa quien manda en el Madrid sobre la situación? Eh, eh, lo que ahora hay no es una crisis, pero se puede convertir en algo así, ¿o no? ¿Qué se piensa de Ancelotti también? Bueno, creen que hay diferentes voces, eh, los hay más críticos y los hay que apuestan más por, por la cautela. Creen que es un nuevo escenario, también por el tema del Mundial, y que el sentimiento mayoritario que yo he percibido es ese, y que al final todos los equipos, eh, tienen sus baches. Hombre, este ha sido, pues, de, de, de un accidente muy grande, no solo por el resultado, sino por, por lo inferior que, que está siendo el equipo. Eh, se recuerda mucho que los equipos de Pintus en enero suelen tener estos bajones, eh, físicos, y que, bueno, al final el, el equipo está como en una especie de pretemporada. Eh, yo no... O sea, se viene a decir que es algo esperado. Dentro del... No sé, no sé si tanto como esperado, pero que entra dentro de, de, de lo entendible. Porque, bueno, por, por, por temas físicos, por el Mundial, y, y por todo. Y se sigue viendo que, que hay plantilla para luchar por los títulos. O sea, esto no, no ha cambiado, eh, el pensamiento. Es verdad que, que durante el año, pues, se van haciendo evaluaciones de cara al verano. Quiero ver yo si por fin se acomete, eh, los fichajes, que, que creo que todos coincidimos que, que hacen falta. Porque el Real Madrid lo viene retrasando. Ayer estuve mirando, eh, los balances según los datos de Transfermar, y es que, eh, vende, ingresa muchísimo más por ventas de lo que, de lo que... O sea, al Madrid la, la declaración de los últimos cinco años la ha salido a devolver, viendo traspasos y... Mira, lo tengo por aquí porque lo apunté y todo. Sí. El año pasado, datos de Transfermar, eh, que luego, pero bueno, creo que, creo que es una muestra significativa. El año pasado salió a 12,15 positivos. En 2021, 47 positivos. En 2020, 104,2 positivos. O sea, hay que irse hasta el 2020, que es cuando se hizo la renovación, que, por cierto, no salió del todo bien, que, que sí que fue un balance negativo de casi 220 kilos. Fue el verano que se ficha a Hazard, a Mendy, a Jovi... Sí, la última gran renovación, ¿no?, en el Madrid. Sí, sí, porque luego el resto han ido siendo retoquitos. Claro, también le ha servido al Madrid para ser el mejor, el club que mejor salga reforzado de la pandemia económicamente, del fútbol mundial, que encima eso lo ha acompañado de títulos de éxitos deportivos. Y con decisiones muy arriesgadas. Es que esto, claro, ahora es muy fácil criticarlo, pero mirando un poco más el, todo el cuadro, es que el mejor ejemplo de gestión puede ser el verano pasado con los centrales. Hace dos, perdón, el pasado fue con Casemiro, que a ver cómo sale, que es un caso parecido, pero con la venta de Varane, además a la vez que Ramos. O sea, el Real Madrid, por poner al club por encima de todos, incluido de una leyenda como Ramos, le abre la puerta a Varane, que quería seguir, que estaba pidiendo también más dinero y que le apetecía aprobar la premia, le abre la puerta y cambia los centrales. Podría haber salido bien, como ocurrió, o podría haber salido muy mal. Y claro, tú imagínate, pues, cómo va a ocurrir con Casemiro. Que ahora está todo el mundo diciendo, claro, es que sin Casemiro, sin Casemiro, que... Pues lo mismo. Pero, ¿tú crees que la situación del Madrid hubiera cambiado mucho con Casemiro? Yo es que, repito, decirlo ahora es cuando hay que decirlo, porque decirlo hace tres meses a lo mejor era más fácil. A mí me sigue pareciendo una buena venta. O sea, Casemiro por 80 kilos y compras al Casemiro de los próximos 10 años, como parece que lo has hecho a Mení, me parece una buena venta. O sea, a mí igual, y creo que el Real Madrid en el centro del campo, aunque no sea un Casemiro ni un sustituto puro de Suamení, tiene recursos de sobra para jugar. Es decir, poder formar un centro del campo sin Casemiro y con Suamení lesionado, que también es mala suerte, pero bueno, te puede ocurrir. Es fútbol que perderlo para un título como la Supercopa de España y que el Barça te meta el meneo. Pero con Modric, con Kroos, con Fede Valverde, con Camavinga, con Ceballos, que hay mucha división en el madridismo con él, pero que a mí me... Y que el otro día jugó muy mal, cometió un error de los que parece que va a seguir teniendo con 40 años ese pase en horizontal en la salida de balón, pero que a mí me parece también aprovechable. Yo creo que con ese centro del campo, con esos jugadores, puedes formar un centro del campo de garantías o por lo menos para que no te den el baño que te dieron en Ríos. Hombre, el Madrid... Por hablar del centro del campo, que es lo que estamos hablando ahora de Casemiro, o sea, el Madrid yo creo que tiene claro en su cabeza que tiene que ir renovando eso. Por eso se ha hablado de Bellinga como el objetivo número uno para la temporada que viene. Y que claro, Kroos y Modric, sobre todo Modric, ya no puede jugar 60 partidos, 50 partidos por temporada. Tienen que ir eligiéndolos. Sí, pero de todas formas a mí es que me parece muy... Me parece un poco injusto cómo se va a plantear esto. Porque el otro día estuvimos con una persona de fútbol comiendo y nos dijeron, el año pasado ya estaba todo preparado para matar a los dos y a Modric y a Kroos y también a Casemiro. Esto fue antes de la Supercopa y creo que antes del Villarreal también. Y nos dijo, y estamos a dos partidos de que los culpables sean Kroos y Modric. A mí me parece que es verdad que no están bien, pero tampoco está bien Camavinga que tiene, creo que son 19-20 años y que no ha jugado tanto en el Mundial. O sea, que de físico está bien y no está bien Fede Valverde. O sea, no está bien nadie. Yo no lo centraría. Modric está haciendo unas temporadas increíbles sin tener en cuenta su edad. Si quiere le poder dar, si es un 10 de normal, le ponen matrícula de honor por la edad. Pero no es que esté jugando en plan, juegue para la edad que tienen o no. Es que el año pasado es el mejor centrocampista de la Champions y este año ha tenido también rachas muy buenas, igual que Kroos. O sea, ahora hay una mala dinámica general y lo fácil es culparles a ellos por la edad. Pero a mí me parecería un error, la verdad. Claro, de todas maneras también, si te fijas, y esto viene influido por la derrota, pero que al final se busca justificación al partido contra el Barça casi en todos los lados, ¿no? Los laterales, el centro del campo, los de arriba, el Madrid no tiene gol. Se vuelve a hablar de lo que se habló el año pasado de ¿y si se resfría Benzema? Pero ahora ya sin que se resfríe, sino ¿y si Benzema no está bien, qué pasa? ¿Cuál es el plan B? Pues no hay un plan B, ¿no? Entonces es como mirar un poco a todos los lados, pero sí que es verdad que... Realmente es que ha fallado todo. Yo hablaba con una persona de dentro para la pieza que sacábamos antes, la primera persona con la que hablé, y les dije ¿cómo entendemos esto? ¿cómo analizamos esto? Porque es que menos Courtois ha fallado todo. No sé qué dice ahí un... Y me dicen ¿lo has clavado? O sea, es que es un poco eso. O sea, ahora mismo nos tenemos que poner a trabajar y en todas las líneas quitando a Courtois y Benzema, que están contentos con él porque ya ha dado señales de que más allá de marcar los goles, dicen que también en los entrenamientos que está muy bien. Benzema. Pero claro, que tú miras al ataque Vinicius no sé si lleva 6 o 7 partidos sin marcar. Asensio 6 o 7 sin marcar. También Rodrigo un gol en los últimos 6 o 7 partidos pero contra el cacereño que no es... Que bueno, y aún así salvó una papeleta muy gorda porque eso se iba a la prórroga ayer y más cargas de minutos. Con Hazard y con Mariano no cuentan. Incluso me decían en ese grupo de jugadores que tienen que dar más arriba me decían y Fede. No te olvides de Fede porque ha dado mucho a nivel goleador y nosotros contamos con Fede como un futbolista que puede aportar mucho en ataque. Es verdad. Pero eso, se ha fallado en el centro del campo. Hubo un tuit que vi por ahí. No recuerdo de quiénes. Los duelos es que contra el Barça fue dramático y la defensa pues quitando a Militao Rüdiger. Se ha caído con todo el equipo. Carvajal sigue sin sin tener cierta estabilidad cierta regularidad. Lo de los laterales sí que va a tener que mirárselos el Madrid. Porque si Carvajal no encuentra la regularidad de otros años y lo de Mendy se enquista que parece que hay una renovación ahí que él pide al alza que no se va a dar que es complicado eso. Sí, ahí van a tener que retocar. Y luego es que Mendy no tiene un sustituto natural. Al Abad no le hace tampoco gracia. Aparte de que esté lesionado no le hace tampoco mucha gracia jugar de lateral. Rüdiger pues tampoco es lateral. O sea que es una situación un poco complicada. Yo creo que independientemente de lo que pase el Real Madrid este verano tiene que remandarse. ¿Va a ser un verano movido? ¿Tú crees? Yo no lo sé pero yo vamos creo que es evidente la necesidad porque creo que hace dos años ya se veían las carencias y eso lo condicionó un poco también que no llegó Mbappé que se ha puesto todo a esa carta. Este verano creo que se hicieron retoques interesantes o sea que Schoamení es un fichajazo y que Rüdiger aunque ahora se le esté matando también es un fichaje muy interesante. Yo también apruebo digamos esa venta de Casemiro me parece que había que hacerla y que el jugador además quería salir que bueno si quiere salir el Vinicius no le dejan pero también quería salir y bueno había cumplido un ciclo el club ahí tuvo esa sensibilidad pero hacía falta algo más yo creo que sobre todo arriba y creo que este verano ya sí que no creo que sea un verano de retoques o sea tiene que ser un verano de cambios importantes también porque creo que es la mejor forma de tener conectada a la plantilla y de de tener conectada a la plantilla y de meter más competitividad interna. ¿A qué hora sale publicado eso? ¿Mañana lo sabes o ni idea? Es que ya ha contado Mario Cortegana que mañana hay noticia importante de mercado en el Real Madrid que publica The Athletic? No lo sé porque además te digo sobre esto un compañero se ha reunido con alguien que ha aportado también entonces no sé si vamos a tener que seguir trabajando en el texto yo creo que irá mañana y que será creo que lo sacan como a las nueve y media nuestras nueve y media o así Perfecto nueve y media de la mañana para que a las diez te vengas aquí para contárnoslo Bueno tú me escribes luego si puedes Mario ha sido un placer me alegro mucho de verte y de verte también igual ya habían pasado una semanita David ha intentado sacarte la suscripción pero no ha conseguido la suscripción pero te intentará sacar una cena porque ahora te diré me ha sorprendido porque no sé qué ha dicho ha habido un momento y digo uy este me va a pedir la suscripción como la de todos y ahí no ha sido y luego ya cuando cuando ha vuelto ahí yo ya no me la esperaba bueno Marito un abrazo muchas gracias un aplauso para Mario Cortegana grande sí señor sí señor gracias por ver el video